Julio llega cargado de estrenos a las salas de cine, películas románticas de aventuras, de invasiones alienígenas, películas para todo tipo de público que llegan este 1 de julio para arrebatarle los primeros puestos de la taquilla a Buscando a Dory y Warcraft. Una de las más esperadas, la segunda parte de la mítica película Independence Day. Roland Emmerich vuelve 20 años después, esta vez sin Will Smith pero con Leanne Hemsworth, a narrarnos el fin del mundo a manos de los extraterrestres. En mis sueños van a volver. Daenerys Targaryen, Khaleesi, la madre de dragones y ahora una joven cuidadora inglesa que empezará a enamorarse del ex banquero londinense Will Traynor en Antes de Ti. No puedo dejar que eso ocurra. No se puede cambiar a la gente. ¿Y entonces qué se puede hacer? Amarla. Esperando al rey nos traslada a Arabia Saudí. Tom Hanks interpreta a un empresario fracasado que decide embarcarse en un nuevo proyecto. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar al rey? Ya lo verás tú mismo. Es muy complicado. El director de Boyhood regresa a la cartelera con Todos queremos algo. Una comedia sobre el paso a la edad adulta ambientada en los 80. Os presento a los nuevos del equipo. Dos no, nada de alcohol en esta casa. La segunda, nada de chicas en los dormitorios. Y terminamos el repaso a los estrenos de la semana con la española Mi Panadería en Brooklyn, protagonizada por Blanca Suárez y Aitor Luna. Los tíos sois como esos regalos en los que lo mejor es el envoltorio.